Felices de este fin de ciclo, ¿no es cierto? De poder culminar y bueno, nuestros futuros egresados. Así que vuelta de contacto con sus profesores. ¿Quiénes son los que vinieron? Los del último año nada más, ¿no? Solamente los del último año que van por comisión de acuerdo a las modalidades. ¿Cuántos alumnos hoy tuvieron? Hoy estuvieron nueve alumnos. Nueve alumnos. Sí, de la modalidad alimentos. Ajá. ¿Y después cómo va a seguir esto durante los próximos días? Y bueno, sí, también por turnos. Después vienen los otros alumnos, que son 20 en total. Se dividen turnos de la modalidad de alimentos. Y bueno, los de economía son un poco más que se dividen en los otros días. Bueno, ¿cómo tuvieron que organizarse para poder volver, para poder abrir las puertas? Y bueno, siempre el diálogo. Siempre el diálogo, la comunicación, equipo directivo. Y bueno, y viendo las mejores, ¿no es cierto?, las mejores posibilidades entre los alumnos, preceptores. Y bueno, y acomodando horarios. ¿Estaban en condición, el establecimiento en sí, estaban en condición de abrir? Bueno, por supuesto que todo acuerda al protocolo y por eso se pudo abrir. Y en este sentido, ¿los profesores qué dicen a todo esto? ¿De acuerdo con la reaparatura? Bueno, el tema de lograr un acuerdo 100%, no sé. Siempre es realmente nuestro grupo de profesores muy buena colaboración y mucha empatía con los alumnos. ¿Y con los padres tuvieron algunas reuniones, premias? Siempre virtuales, que no fue ahora, fue durante todo el ciclo lectivo. ¿Y qué decían ellos con esto de la reapartura de la presencialidad? Y bueno, hay muchos que inclusive querían venir a acompañar el día de hoy. Y bueno, se les dijo que imposible, que tenía que ser estricto la cantidad de alumnos, ¿no es cierto?, que tenía que venir, no aglomeración de gente.